Esta imagen muestra por lo menos tres de los seis policías estatales retenidos por habitantes de San Pedro, Quiatón y Tlacolula. Los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública están privados de su libertad por haber robado herramientas y gasolina a algunos habitantes de la población. No se les permite salir. Incluso fueron despojados de sus zapatos y armas, según se aprecia en la fotografía, que circula en redes sociales. El presidente municipal Bonifacio López López confirmó la situación en la que se encuentran los policías estatales luego de haber sido sorprendidos robando. La Secretaría de Seguridad Pública no emitió opinión al respecto y se sabe que los seis policías fueron sometidos a un juicio en la población. Con información de MBM Televisión.